Escuchen preciosa, te voy a expresarle lo que siento Mi mente no te suelta, interrace a mi corazón sin tocar puertas Bárbara, enamorándote, eres una experta Yo me imagino amándote y abrazándote Yo te digo, te amo y apenas estoy conociéndote Más tú quieres saber lo tan africado que estoy Mami, tú me tienes más africado que un gameboy Quiero estar contigo hoy, sí hoy Y a tu papá, por lo que hago, dile que yo soy tu boy Y tú mi girlfriend, que es lo que conmigo ven No importa que nos chivaten, quiero caminar de la mano por el content Y que se sofoquen todos los muchachos cada vez que nos ven Un tiempo dije que no me enamoraría Hasta que llegaste tú en plena luz del día Mala mía, cupido me hizo una paloma de vida He metido una granada pa' que tú seas la novia mía